Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros nos donamos a lo que nos ofenden, por lo que deben caer en la desgracia y ir a la misericordia. Mientras esperamos la gloriosa realidad, en nuestro Salvador Cristo, Cristo. Y tú eres católico. Creo que eso es lo bonito del hogar donde he nacido y he crecido. Es muy bonito de que nunca nos han juzgado por nada. Siempre han sido muy abiertos. Dale, un segundo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo estoy en la habitación. Sí, claro. Es verdad, sabía que iba a salir. Y no va a ser la primera vez tampoco. Espera, espera. ¿Puede ser aquí una moto? ¿Una moto ahí? ¿De verdad? Claro. Humberto, no te pierdas esto. Sube, sube, sube. Estoy con un pantalón apretado. Mira, todo lo que estamos usando va a ver. Humberto, ¿puedes tomar una foto también? ¿Dónde arranco? Dime, ¿dónde arranco? ¿Ya? ¿Quieres arrancarlo? No, no, no. Estoy bloqueando. Listo. Gracias. A ver. ¿La tomo? Ay, gracias, de verdad, por regalarme este moto. Etiquétame, etiquétame. No te preocupes, yo te voy a etiquetar. Lo querían hacer, me puedes probablemente llevar, no. Que nos lleve, pero no va a entrar Humberto. Sí, ok. ¿Cómo te llamas? Victoria. Gracias. Un gusto. Que te vaya muy bien. Buen día, ¿ya? Gracias. Gracias, señorita. Muy amable. Gracias, gracias. No entramos tres atrás. No. No entramos tres. No entramos tres ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, entramos tres. ¿Entramos tres? Sí. Vamos. ¿Normal? Sí. Wow. ¿Nos puedes llevar a la iglesia que está acá a la vuelta? A la iglesia del Carmen. Sí. No, no. ¿Cuál? Hay que caminar, yo creo. ¿De verdad? Sí, porque está aquí. Está aquí. Ya, gracias. Igualmente. Un beso. Gracias. ¿Por dónde quieres empezar? Creo que por aquí. Creo que eso sería bueno empezar. No sé cómo nos reciban. Yo creo que muy bien, pero... Aguanta. Hagamos una pausa. Me encantaba ese inicio. No sé, esto es tu barrio, has dicho, no sé cómo nos reciban. Lo que pasa es que, mira, yo, como te digo, nací, crecí aquí. Es mi barrio, es el lugar que me ha visto tomar mis primeros pasos. Pero el comentario es por qué, porque no sabes cómo... El comentario es porque yo pienso de que, claro, aquí no sabemos... Yo siempre trato a toda la gente con respeto. Obvio. Entonces, claro, cuando vienes a un lugar que ya no es el tuyo, como que sientes que... Un poco corta. Un poco corta, claro. Yo soy muy respetuosa al lugar. Sea donde sea, es muy importante tener un respeto, ¿no? Grande a... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Creo que podemos ir. Por ejemplo... Yo confío en que todo va a estar bien. Dime, ¿dónde querías...? Esta casa. ¿Esta casa? Sí. ¿Es tu casa? Que ahora es una tienda. Bueno, me imagino que debe ser una casa también. Sí. Era mi casa. Sí. ¿Ese espacio era tu casa? Sí. Es esto. Esto. Me acuerdo que mi cuarto era en ese segundo piso. Y esa ventanita, pues, era... Era la ventana que... Que me hacía ver el mundo afuera. ¿Cuándo te enteraste que tu casa era una bodega? Ahorita. ¿De verdad? Sí. No, no sé. Hola. Sí. A ver. Era así. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Tiene un minuto? No, no sé. No pasa nada. Lo que pasa es que estoy con mi amiga Juana y ella vivió acá de niña, en esta casa que ahora es un negocio. Allá. ¿Este es la modelo, no? Sí. Sí. ¿Qué tal? Sí, sí me acuerdo de usted. Estoy recordando un poco. Sí, ella es la modelo. Ella es la modelo. ¿Usted sabía que vivió acá ella o no? Claro, acá, tocadita en la puesta. ¡Cara, te busca! Chinita. No, es... ¡Haya vivido ella! No sé, a mí las iglesias me transmiten mucha paz. Sí. Y siempre que puedo entro y me siento ahí 20 minutos. Ahora creo que en estos tiempos para mí es un... es un templo realmente y te ayuda mucho a meditar, a... ¡Wow! ¿Y has venido acá específicamente o a esa no venías? No, esa no. Yo la que iba era la del Prado. Pero sí he venido aquí. Pero la del Prado es... Es la iglesia que... Uy, está en iglesia. ¿Vamos? ¿Nos dejarán filmar adentro? No, 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 no. No, no, no. No, no. Pero sí, por su padre la Daniela, perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos donamos a lo que nos ofenden, por lo de que cae de la depresión y limita a nuestro Padre. ¿Y tú eres católico? Sí, pero no vengo mucho. Vamos para allá. Escucha, ¿entiendes? Claro, me entiendo. No, no, pero... Tengo cuenta que cuando ingresamos dijimos, qué lindo es ir a una iglesia porque da paz. Sí. Y hemos ingresado en un momento... Justo cuando dan la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. ¿De verdad? Sí. Mira cómo se ve la paz la gente, Humberto. Mira qué lindo, mira qué lindo. No, 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 no. O sea, ¿камá? No, 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 no. No te has confesado. No. ¿Tú? ¿Desde cuándo? No te ríes acá, sí. Perdón. Hace tiempo que no confieso. ¿Tú eres creyente? ¿Eres católica? Claro, yo soy católica. Pero no, no he ido a misa. ¿Todo bien? ¿No te has confesado tampoco? Últimamente. ¿Y o hace años? Yo me confieso siempre. ¿De verdad hasta ahora? Total. Yo no con Dios. ¿Directamente con Dios? Sí. ¿Eso es no confesarse? No tienes que venir y sentarte. En mi... Es una confesión moderna, yo creo. Es como la tecnología. En mi estereotipo tonto, cuando dijiste hace tiempo no te has confesado, yo pensé, hace años no voy a una iglesia, no, eso. Pero no, siempre hablo con Dios. Y me disculpo por todas las cosas que hago. Pero no lo he hecho recientemente. ¿Pero te pides disculpas y luego lo vuelves a hacer? ¿O aprendes de lo que...? Eso es muy importante, yo creo. Porque una cosa que, claro, como creyente, tú puedes decir, ok, ¿por qué creo? ¿Y por qué hablo con Dios? ¿Y voy a grines? ¿Y me confieso? Y digo todos mis pecados, como ya estoy limpia, pues al día siguiente, si cometo el mismo error, está bien, porque es un día nuevo. Pero no, ¿tú cómo opinas eso? ¿Crees que está bien que la gente diga, ok, me confieso y es como que empiezo nuevamente y puedo cometer el mismo pecado? ¿Tú has cometido el mismo pecado? Estamos entrando en un terreno íntimo al cual tú te dejaste entrar. Yo te hablo de mi vida. Yo últimamente en mi vida, lo que me pasa mucho, que es bonito pero horrible, es que cometo errores todos los días y segundos después digo, esto, ¿me entiendes? Debía ser esto. Y todo el tiempo pasa y es horrible, porque... Pero yo también soy así. Ah, ¿sí todos somos? Sí, creo que todos somos así. Creo que también es el auto-prejuicio que tenemos personal, que siempre pensamos que podemos hacer las cosas mejor que lo que hemos hecho. Pero no, a veces no, como que no te sientes huevona de... A ver, corta la entrevista va a empezar de nuevo. Yo siento que aprendo fallando. Definitivamente creces con los errores que cometes en la vida. ¿Quién no ha cometido un error? Pero creo que lo más importante es aprender de ese error. Super. Es lo que tengo presente en mi vida. Yo no soy una persona perfecta. Si me ven en una revista o ahora en el cine, todo el mundo piensa que es realizada, tiene todo perfecto. No. Hay momentos en que me levanto y digo, me siento lo peor, ¿sabes? No me siento con el ánimo, no me siento bien, no me siento bien conmigo misma. Y creo que es una pelea constante que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos. Totalmente. y eso es algo que, por ejemplo, he tratado de trabajar mucho. ¿Cómo lo trabajas? Acabo de escribir mi vida. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, creo que por eso estamos ahora haciendo la entrevista o en una de mis visitas en Perú hemos podido tener esa entrevista. Porque por algo pasan las cosas. ¿Cómo lo trabajas? Lo trabajo dependiendo. Hago mucho deporte. Trato de un poco... Actividad física. Actividad física es muy importante. Yo cuando me siento mal, cada día que me levanto digo, me esfuerzo a ir al gimnasio, o a correr, o a bico. O sea, algo ayuda. Es muy importante también que a veces uno entienda y aprenda de uno mismo sin ninguna ayuda. ¿Cómo ayuda? En alcohol. Sin drogas. Ah, ni siquiera estaba incluyendo la variable alcohol en esta conversación. No, lo sé. Pero a veces nosotros nos encerramos en nuestros problemas o como somos, en otras cosas. Me da miedo que el Padre venga. ¿Ah? ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Detecta? Está bendiciendo, está poniendo agua bendita. Pero no va a venir acá, ¿o sí? Porque se arma. Mira, si no te has confesado, no creo que te... Ay, eh. Creo que estamos así como una... en una burbuja... en una burbuja... Ay, está bien acá. Acá, acá, acá. Sonríe. Hola. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Te bendiciero. ¿Te habían hecho segunda vez en tu vida? Claro. ¿Esto? Mira, no en la mano... No, no, no. Nunca en mi vida ningún padre había vendido con agua aventura. Nunca en mi vida me la habían puesto en la cabeza. O sea, me la habían... me la habían chorreado, ¿no? Y es como que te caía, parecía este... ¿Sabes que este momento es casi una película? Sí. Todo eso que estamos viviendo acá. Es una película. De verdad que sí. De verdad que sí. Es muy especial y como tú dices, todo el sonido de las calles, todo el alboroto, los sonidos, todo eso, y luego llegar a este espacio es realmente un espacio de paz. En ninguna iglesia en la que vivo en mi vida, he vivido varias, el padre ha venido con... no sé cómo se llama el implement... o sea... Creo que ha bendecido nuestra revista. Sí, alucina. ¿Te puedo hacer una broma? Dime. ¿Sabes quién está en la puerta? Ah, ¿tu amigo? Vamos, vamos, vamos. Ah, perdón. Ah, perdón. Sí, ay... No, el católico. ¿No sabías que la regla no le puedes dar la espalda? Al... Al... No puedes dar la espalda al... Al... Pero nadie sale caminando de espalda, ¿no? No, tienes que... Sí. ¿De verdad? Claro. Acabas de burlarte de mí diciendo... No, no estoy burlando. El católico. Es verdad. Cuidado con esto. Bueno. Pensé que me iban a dar un abrazo. Yo estaba disminuyendo los brazos. Este... Gracias por este momento tan bonito. No, gracias a ti. Qué bestia. Salimos de... Sí, son los sonidos. Mira, yo vivo en Nueva York y los sonidos son iguales, ¿ah? ¿De verdad? A mí... A mí me afecta mucho. Mucho. Es como que los tímpanos me comienzan a... No, a mí emocionalmente me... Sí, a mí también. A mí también. Uso cuando voy a dormir. ¿Hay ruido alrededor de tu edificio o casa o tu...? Eh... En Nueva York sí. Sí. Así que estoy acostumbrada. Pero... Pero cuando hay un ruido constante, intenso, sí me da un poco de ansiedad. ¿A mí también? Sí. Sí, los sonidos altos y... Escúchame, ahí caminando. Es como más... Cuando hay muchos sonidos a la misma vez. Eso sí me... Un poco me aturde. Patino. Me... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Más de lo que crees. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias. Habla. Cuidado. Muy bien. Vamos por ti. ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué tal? Escúchame, este... Estás más famoso que yo. No, son diferentes tipos de fama. Yo soy famoso en mi barrio. Tú eres famosa en el mundo entero. Gracias. Así que un día intercambiemos roles. ¿Total? ¿Te iba a decir algo en ruido? Total. Bueno, ¿puedes saltar con eso o no? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, genial. Entonces un día... Quiero draguearme. Es más, el otro día estuvimos en la alfombra. Ajá. Este... Estuvo un amigo, Godiva, que es un drag. Ajá. Y hemos quedado en draguearme. Claro que sí lo vi. En draguearme. Ah, genial, deberías. Sí, quiero hacer eso. ¿Estamos hablando? Ah. Bueno, y te iba a preguntar, ¿qué tal? Después de que has visto la película... ¿Cuál película? ¿Tu película o el chico? Claro, mi película. ¿Qué, por ejemplo, dirías a tus fanáticos, no? ¿Qué sería? ¿Por qué tendrían que verla? No solo... Yo puedo decir muchas cosas como la actriz, pero ahora tú, como el espectador, ¿qué te has llevado? ¿Un mensaje? Bueno, me ha llevado, primero que todo, que para lo que somos acostumbrados del cine peruano, que se estrena comercial masivamente, es una película distinta, más de corte personal, más de corte independiente, a otro ritmo. Sí. Localizada en un espacio como Cusco, que tiene otro ritmo también. Sí. Y que es una historia muy bonita, sobre una chica, que es ella Alejandra en la ficción, que va a una búsqueda sin querer queriendo sus orígenes, que es algo que todos queremos hacer, y que el ruido del día a día a veces no nos permite. Y como conversamos hace rato sobre el tema de la ausencia paterna, son cosas que no se hablan, que no se comentan, porque así es. Así es, exacto. Entonces, esto es bonito porque no solo es la historia en sí que vemos en la pantalla, sino que... Es lo que vivimos. Todos. Sí. Y eso remueve... Yo cuando hablo de películas trato de no espoilear mucho. No, lo sé. Y que la gente se sorprenda. Puedes conectarte con la ausencia paterna, con el conectar con tus raíces, con tu cultura... Te preguntaría sobre eso, pero me da miedo que me digas... Sí, mucho. ¿Qué? Que te diga mucho. No, te preguntaría sobre... Tu familia ha estado súper presente, me imagino de qué. Ah. ¿Tu familia? ¿Tu padre y madre? No, yo de hecho fui abandonada por mi padre cuando era bebé. Vaya. Sí. Entonces, cuando me... Yo él no sabía, él no me... Nunca me había preguntado sobre mi tema personal. Fue yo la que se lo compartí en un momento ya, dada las grabaciones. Pero... ¿Y qué te dijo? Eh... Bueno, una de las cosas que me llamó mucho este proyecto es eso. A Esther... Hola. Es... Tratar de contar mi punto de vista también, ¿no? Y ser representante de este... Supuestamente yo él dice que es un 25% de la población peruana que no tiene padre o no conoce a su padre. Yo creo que es aún más. Después de la pandemia es aún más. Eh... Y... Yo soy una de ellas. Entonces creo que es muy importante también, eh... Tomar estas... Estos temas, ¿no? Con... ¿Te incomoda hablar de eso? Eh... No, no me incomoda. No me incomoda, pero... Eh... Para mí ha sido como una... Una manera en que he conectado a mi personaje en cómo puedo mostrar... En sí el... El... El personaje y contar la historia de Alejandra, ¿no? Que también no conoció a su padre. Claro. Este... Tu... Tu padre... Bueno, yo tengo padre ahora, porque... Me... Ahora me cría mi padre, que es mi padre, el que ha... Ha estado ahí, ha sido el ejemplo. Claro. Eh... No de... De... De todo. De mi vida. Eh... Pero sí. Creo que eso es algo... Y puedo preguntar cómo... O sea, cuando creciste tu mami te... ¿Estás acá ahí? ¿Cuándo creciste sin papá? Le preguntabas... No crecí sin papá. Mi papá me abandonó, pero... Yo no crecí sin papá. Es un poco complicado. Ah, si quieres no... Es que quiero entender, quiero entender. Pero no, no es... Sí, yo lo sé, pero... Pero no. Eh... Tengo mi padre, tengo mi padre y mi madre... Eh... Pero mi padre biológico. Es el que no estuvo presente. Claro. Desde los inicios de mi vida. Claro. Entonces, cuando creciste... Sin la presencia de tu padre biológico... Ajá. ¿Lo supiste o lo entendiste desde muy niña? No. Nunca lo entendí. Pensé que era mi... Por mí. Yo era la causante de ese... De ese abandono, probablemente, ¿no? Pero luego ya con los años y con... Obviamente mis padres que me han criado y me han cuidado... Eh... Me han hecho entender diferentes cosas y creo que ha sido... Algo personal que he tenido que sanar y curar y que me ha tomado mucho tiempo. ¿Hasta qué edad tuviste esa versión tuya que era tu culpa o no entendiste mucho la claridad? Creo que... Los primeros años de mi vida. Cruzamos por acá. Sí. Cuidado. Ay, cuidado. Uy, no se caso, no se caso, no se caso. Los primeros años de tu vida. ¿Y qué le hiciste a tu mami o cómo...? Eh... Mira, lo he hablado mucho, ¿ah? Pero... Pero con mis padres lo hemos... Ha habido mucha comunicación, entonces no ha sido algo realmente... Que voy a dramatizar, porque no ha sido dramático. No, todo bien. Hay historias que sí lo han sido y creo que es muy importante... Tener esta temática mencionada y que realmente no se haga... Como tú dices, que ahora que es normalizada. Sí. No se debería de normalizar cosas como estas. Y creo que son puntos muy importantes que en la película, que la piel más tenida, tomamos. Y es un motor muy importante en sí de la historia. Sí, sí. Y lo cierro. ¿Alguna vez te interesó en...? ¿Te interesaste en buscarlo, en contactarlo, en retomarlo con él? Eh... Al inicio, sí. Pero luego, por circunstancias de la vida y por situaciones personales, no se dio esa conexión. Lástimosamente. ¡Sueve, tío! Me da miedo porque vi que en Miraflores había un cable eléctrico que estaba colgado... ¿Viste? Perdón. Te estoy mojando. Ya, este... Bueno... En Miraflores hay cables... En Twitter salió que hay un cable eléctrico que está colgando... No, te estaba bromeando. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no, pero sí hay. No, claro. Las conexiones eléctricas en cualquier parte de la ciudad, en Lima y en general, son un desastre. Entonces, en Miraflores hay un cable eléctrico que está colgando por una avenida y hace días está ahí y no pasa nada. Este... ¿Sí? ¿Qué? ¿Ella? ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? Al mismo punto. Vamos al mismo punto. Sí. Pero aquí podemos... Sí, allá. En la esquinita. Se me ha escapado lo más que te iba a decir. Dime. Ya me olvidé ya. Que este como, sin querer, queriendo, hemos este... Es que realmente hay mucha información. No, no. Este episodio de la vida real... Guarda. Eh... Mirrors. O sea, refleja por completo... No por completo, pero digamos, esto era muy similar a la película. Tú has venido acá a reencontrarte con tu espacio. Sí. Eso es lo bonito y creo que se ha logrado. Y al final has comentado esto de la ausencia paterna y me parece interesante. Sí. Ya la hora de estar Look1, que es el verde más importante, pero está el verde más económico. No. No. Gracias.